Mi vida, todo va a salir bien. Te harán esas pruebas y... Bueno, para quedarnos más tranquilos. ¿No crees? Lamento haberte levantado la voz. Estaba asustado. Mucho. Yo también tengo miedo, Isaac. Ya te lo dije. Ya, pero tratabas de quitarle importancia, Elsa. Estamos juntos y eso es lo que yo más valoro. Y pasaremos juntos por esto. Mañana iremos al hospital a que te hagan esas pruebas. Y volveremos sabiendo que todo marcha como debe. No, Isaac, no puedes venir conmigo. ¿Por qué no? Porque alguien ha de dar sepultura en Tolira. Y ese alguien has de ser tú. Para bien o para mal, tú eres su esposo. Maldita sea. Me entierro de Antelina. Sí, Isaac. Has de quedarte en este pueblo. Es muy mala suerte que las dos cosas tengan que ser a la vez. A lo mejor puedo retrasarlo. No, Isaac, no hay nada que retrasar. Pero no quiero que vaya solo al hospital. Puedo pedir a Consuelo que me acompañe o a Marcela. Pero tu lugar es aquí. Mal que me pese. Isaac, en cualquier caso son solo unas pruebas. Poco podías hacer tú en el hospital. Acompañarte. Estar contigo. Pero no podrás estar conmigo hasta que concluyan. Isaac, has de cumplir con tu obligación. Y luego ya nos olvidamos de Antelina. De acuerdo. Y a tu regreso celebraremos que todo ha salido bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!